México venció 3-2 a Ecuador este domingo en el último partido de preparación de ambas escuadras de cara a la Copa Oro y la Copa América, jugando en el estadio AT&T de la ciudad de Arlington, en Texas, Estados Unidos. Jonathan dos Santos metió gol en el minuto 28, Luis Montes en el minuto 63 y Luis Rodríguez en el minuto 77 realizaron los goles para el triunfo mexicano. De esta manera, el director técnico argentino, Gerardo Martino, llegó a cuatro triunfos en cuatro partidos como seleccionador azteca. Los goles de Ecuador corrieron a cargo de César Montes en la propia puerta en el minuto 47 y Ayrton Preciado en el minuto 66. Después de este ensayo, ambas selecciones quedarán a espera de su presentación en las copas de sus respectivas confederaciones. México se medirá a Cuba el sábado 15 de junio y Ecuador se medirá con Uruguay el domingo 16 de junio. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.